Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, en prueba de mi filial afectos, consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardadme y defenderme como cosa y posesión vuestra. Amén.